Por primera vez en la historia, los buques de la República Dominicana se encuentran desde el pasado sábado en el Muelle 4 del puerto de Brooklyn, ubicado en el 1-40 de la calle 58, con la avenida segunda en Brooklyn. Las fragatas navegaron durante 17 días para llegar a la ciudad de Nueva York, donde hasta el próximo miércoles están recibiendo visitas del público en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. La tripulación está compuesta por 106 miembros. Sabe que la Armada de República Dominicana en estos casi últimos dos años ha hecho un trabajo extraordinario contra las drogas en nuestro país. Y eso es fruto de la dedicación y del empeño que han hecho toda la estructura de nuestra Armada, y también de la Fuerza Aérea y del Ejército, claro está, para proteger a nuestro país. Entonces esto es parte del entrenamiento que ellos deben llevar a cabo. Y además les levanta mucho la moral. El cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, Eligio Jaques, ofreció una cálida bienvenida a los integrantes de las dos embarcaciones y resaltó las proezas que en la historia dominicana tienen los integrantes de la antigua Marina de Guerra, hoy llamada Armada Dominicana. Muy contentos realmente con la presencia del señor ministro de defensa, de la embajadora Sonia Guzmán, del señor cónsul. Estamos muy contentos, muy complacidos y realmente como dijo el señor ministro, esto fue una idea y una petición del señor presidente que estaba muy interesado de que la Armada viniera aquí a Nueva York. Posteriormente la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, ofreció la bienvenida a todos los tripulantes, incluyendo al ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, al jefe de la Armada Dominicana, vicealmirante Ramón Betánces Hernández, entre otros altos mandos militares. Quiero en nombre del señor presidente de la República, Lúcia Benadés, autoridad suprema de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, en nombre del señor delito de defensa y de todos los miembros de la Armada aquí presentes, darles a ustedes la más cordial gracias por acompañarnos esta tarde en este importante acto histórico, ya que la primera vez que un día de llamada de la Fuerza Armada viene aquí a un crucero de infusión. Los anfitriones y la delegación militar luego del recibimiento se trasladaron a la sede consular donde realizaron una rueda de prensa para dar a conocer el itinerario de los dos buques. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.